Para mí la HS ha sido un escenario fundamental para poder entrar en lo que hago, mis inquietudes musicales y artísticas. Ha sido un gran acuerdo para mí la HS. Es bien importante el tercer Congreso de la HS porque es la oportunidad que tenemos de mostrar nuestras inquietudes, de decir lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para poder resolver todas las adversidades y problemas que tenemos y, nada, que es necesario el tercer Congreso para los jóvenes, artísticas, como bueno. El arte joven es vanguardia, es compromiso, es ser consecuente con lo que piensas, con el arte, sobre todo con el arte. Y nada, vanguardia es consecuente de hace forma, vanguardia es una manera diferente. ¡Gracias!